Prepárate para el impacto. Big Bang Noticias te trae lo más relevante, lo más impactante, lo más extraordinario en un solo lugar. Nuestro canal es tu conexión directa con las noticias más candentes, las tendencias mundiales y las historias que mueven el mundo. No te pierdas ni un instante. Únete a la conversación, mantente informado y descubre la verdad detrás de los titulares. Big Bang Noticias, donde la actualidad cobra vida. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo detalle. Big Bang Noticias.